En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que vuelve al Padre esté con ustedes, aleluya, aleluya Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo No se inquieten ni teman, me han oído decir Me voy y volveré a ustedes, si me amaran se alegrarían De que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el Príncipe de este mundo Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre Y obro como Él me ha ordenado Hermanos, hermanas, en el contexto de su despedida Porque Cristo pronto a volver al Padre desea preparar a sus discípulos para esta pérdida Para un nuevo duelo, les advierte que no tienen que inquietarse Nuestro corazón a veces se inquieta, se nos aprieta el corazón, decimos inclusive Se nos acelera hasta el pulso y la respiración No se inquieten, no teman, no estén tristes El gran legado, el gran testamento espiritual Uno de los frutos del Espíritu Santo Que volveremos a recibir en plenitud dentro de poco en Pentecostés Es la gran herencia de Jesús para sus discípulos Para ti, para mí, para cada uno de nosotros Les dejo la paz, les doy mi paz No es cualquier paz Y enfatiza, no es como la paz del mundo Con este gran regalo en el corazón Nosotros queremos asumir, sí, una nueva pérdida La más radical de todas Pero una pérdida que queremos aprender a ver con los ojos de la esperanza Y por eso, esas pérdidas para nosotros Todas las pérdidas que hemos tenido o que llegaremos a tener Queremos enfrentarlas como pérdidas de paz Con la serenidad y con ese sentido que el Espíritu Santo nos va a iluminar Para no seguirnos mortificando con esos típicos Por qué a mí Sino más bien, para qué Con un sentido de esperanza Con la paz en nuestro corazón Quedémonos recibiendo el testamento de Jesús Unámonos en comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Por la intercesión de San José Les bendiga el Dios de la paz Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo